Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y antes de estos días de Semana Santa. El primero de los expedientes que se ha presentado ha sido el análisis, la evaluación y seguimiento del tercer plan de comercio de la Junta de Castilla y León para apoyar al sector en los primeros 18 meses, un sector que se ha apoyado con 93 millones y medio a través de la lanzadera financiera y con varias líneas de subvención y de convocatoria que expondré brevemente y que tienen recogida en la nota de prensa. Como saben, el plan de comercio se aprobó en junio de 2016, distribuido en tres grandes áreas, deja en sus primeros 18 meses de aplicación un balance positivo, si bien hay que seguir trabajando, hay que seguir impulsando el tejido empresarial en la comunidad autónoma y, fundamentalmente, en los pequeños municipios del mundo rural. A través de la lanzadera financiera, como les decía, se han financiado 956 proyectos por un importe de 93 millones y medio, lo que ha inducido a inversiones por valor de 113,2 millones de euros y ha contribuido a crear o mantener casi 8.000 puestos de trabajo. Impulso a iniciativas importantes, como 98 proyectos de digitalización, 39 de apertura de nuevos establecimientos, ambos con una inversión inducida de dos millones de euros cada uno. Asimismo, se ha prestado asesoramiento a 35 emprendedores, que han realizado 48 proyectos de relevo en diferentes áreas, a lo que se suman ayudas por millón y medio de euros concedidas a 131 establecimientos para abrir o modernizar el negocio, e incluso para invertir en la digitalización y en las posibilidades de avanzar en lo que es el comercio digital, el comercio por Internet. Dos programas, además, han iniciado su andadura, como es el abastecimiento en las zonas rurales. Recuerden que se habían detectado 24 zonas en el territorio que presentaban déficit de establecimientos dedicados a venta de productos cotidianos y que, en primer lugar, lo que se hizo fue dar una subvención a las diputaciones provinciales para hacer un análisis también de la venta ambulante, que en este momento no se conocía. El segundo de los programas ha sido el turismo de compras, en el que se establece la figura del comercio de interés turístico y que ha sido registrado ya en la Oficina Española de Patentes y Marcas y que tendrá la correspondiente subvención una vez que inicie su actividad. El segundo de los bloques será la ordenación y se ha creado la base de datos de establecimientos con referencias de 33.100 negocios. Y la tercera, la dinamización comercial, ayudas a asociaciones sectoriales que se han dado en esta línea por valor de 852.500 euros y dos subvenciones de 100.000 euros para modernizar los mercados de abastos de Ávila y de Soria. Por lo tanto, un avance importante en esta estrategia en la que tenemos que seguir trabajando es nuestro compromiso para dotar a los pequeños núcleos de población de mayor actividad económica y, sobre todo, de los suministros necesarios para impulsar la demografía y para impulsar la vida en los pueblos. El segundo de los expedientes, también de la Consejería de Economía y Hacienda, ha sido para aprobar el plan estadístico del periodo 2018-2021, que recoge 270 operaciones, de las que 16 se realizan por primera vez y que tiene un importe asociado para su elaboración de 4.370.000 euros. Figuran 23 áreas, 270 operaciones, como les decía, de las cuales 16 son novedosas. Hay otras 11 muestras que resultan desde doblamiento de tres existentes, como son la estadística de enseñanza universitaria, que se desdobla en dos, el boletín de estadísticas laborales, que se divide en seis, y economía social, que asciende a tres. Tienen la documentación y el desarrollo detallado del plan en la información que se ha distribuido. El tercero de los expedientes, en esta ocasión de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, es el paso previo a la declaración de espacio natural, es decir, la aprobación del decreto que regula el plan de ordenación de los recursos naturales de los espacios naturales de Cobalagua y las tuerces en las provincias de Burgos y Palencia. Normas básicas de gestión y uso de estos recursos naturales, instrumento de ordenación del territorio, en el que se establecen las directrices y definen los criterios y normas que regularán esta gestión y este uso en los espacios naturales. La superficie afectada es de 4.583 hectáreas, 2.493 corresponden a Cobalagua y 2.090 a las tuerces. El plan de ordenación de estos espacios divide la superficie en diferentes zonas, atendiendo a las características, como saben, en valores naturales, así como también el mayor o menor vulnerabilidad que puedan tener. Establece las zonas de uso limitado, de elevada diversidad ecológica y paisajística, que en Cobalagua llega hasta el 92% y en las tuerces al 81%. Establece cinco zonas de uso limitado, de interés especial en cada espacio natural y zonas de uso compatible, incluyendo la mayor parte de los terrenos ocupados en la actualidad por cultivos agrarios. Por lo tanto, se establece esa compatibilidad ante esta declaración. El resto se delimita como zona de uso general, suelos urbanos y urbanizables, que realmente queda en un 1% prácticamente del espacio total del parque natural. La aprobación de este decreto, como decía, es el paso previo a la declaración como espacio, que se hará también mediante decreto. El POR, el programa, el plan de ordenación de recursos naturales que ahora, que esta mañana se ha aprobado, propone varias figuras de protección. También, paisaje protegido para Cobalagua, monumento natural para la cascada de Cobalagua, paisaje protegido para las tuerces y monumento natural para el laberinto de las tuerces. Tienen también la información detallada de este plan en la nota que se ha distribuido. Asimismo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado otros cuatro expedientes para su aprobación una inversión de 2,7 millones de euros para obras en carreteras en las provincias de Burgos, Soria y Valladolid, en concreto 34,74 kilómetros, para renovar la superficie del firme en la carretera Castilla y León 117, Burgos 122, Burgos 525, Castilla y León 101 y Castilla y León 602. Una inversión de más de un millón de euros para trabajos preventivos e incendios forestales para las comarcas de Ávila, Arevalo y Ollo de Pirares, obras de tratamientos que permitirán disminuir el riesgo de propagación de incendios forestales en estas zonas. El cuarto de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es para invertir 870.000 euros en obras de reforma en las estaciones de autobuses de Astorga y Aranda de Duero, 628.381 euros para la residencia de autobuses de Astorga y 241.933 para la de Aranda de Duero. Ambas permitirán mejorar los criterios de accesibilidad, eficiencia energética y modernizar las instalaciones. Y el último de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es para destinar más de medio millón de euros a la restauración de 35 escombreras en 34 municipios de la provincia de Palencia, dentro, como conocen, del plan de eliminación de estas escombreras y en colaboración con las diputaciones provinciales. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación la inversión de 743.000 euros para la reforma integral de las instalaciones de la Oficina de Empleo de Zamora. Saben que en Zamora hay cuatro oficinas. Esta es la capital de provincia por la que se atiende cada año a más de 10.000 usuarios. Asimismo, la Consejería de Empleo ha presentado para su aprobación también una aportación de 25.000 euros a la Asociación para la Promoción de Emprendedores y Autónomos Rurales para desarrollar programas de sensibilización entre alumnos de formación profesional y bachillerato del ámbito rural que están en el medio rural emprendimiento en estos alumnos de formación profesional. La Consejería de Educación ha presentado una subvención de 300.000 euros a la Diputación de León para financiar obras de reparación, conservación y mejora en colegios rurales. El programa en marcha desde el año 2000 y que está trabajando de una forma decidida para mejorar las instalaciones. La Consejería de Sanidad ha presentado cuatro expedientes para aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para aprobar un gasto que permite adquirir 65.000 unidades de la vacuna frente al tétanos y la Dicteria, en este caso, 65.000 unidades, 564.000 euros para estas vacunas. Asimismo, una inversión de 450.000 euros para contratar el uso de licencias de un sistema de diagnóstico relacional que permite el soporte analítico de la actividad de atención especializada en SACIL y hacer la posible comparación entre indicadores de actividad y complejidad entre hospitales. El tercero de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para potenciar la red corporativa de comunicaciones de SACIL con un nuevo centro de proceso de datos, 669.130 euros. Y casi 150.000 para subvencionar actividades a asociaciones de pacientes en la comunidad, en concreto, 115.600 euros a Aspaín, Castilla y León, 20.000 euros a la Asociación de Esclerosis Múltiple y 14.200 a la Asociación de Lucha contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre de León. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado un expediente para conceder 210.898 euros al Consejo Comarcal del Bierzo con los que poder elaborar y prestar los programas de prevención y protección de menores vulnerables. En 2017, se atendió a 147 menores que ejecutaron 39 medidas y permitió la generación de siete puestos de trabajo. Y, finalmente, la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación una subvención de 30.000 euros a la Fundación Silos para el desarrollo de sus actividades culturales durante el año 2018. Estos son los expedientes que ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, estamos a su entera disposición. Buenos días. ¿Esto de la Red Corporativa de Comunicaciones de SACIL tiene algo que ver con el programa Medora? Es un sistema de contabilidad analítica que profundiza en la contabilidad analítica de SACIL y lo que permite es tener indicadores de la complejidad de las operaciones, de la complejidad de los actos asistenciales, darles un peso, una ponderación en cuanto a coste y en cuanto a complejidad. Por lo tanto, una vez que se tiene toda esta información absolutamente rigurosa, lo que nos permitirá será hacer comparaciones entre diferentes hospitales, teniendo en cuenta criterios no solo de actividad, sino de complejidad y de coste de cada uno de los procesos. Es un paso más en lo que es la contabilidad analítica que ya viene trabajando el sistema sanitario público desde hace tiempo. Sí, el nuevo centro de proceso de datos lo que está haciendo, como saben, es unificar el centro de proceso de datos en lo que ya es una unidad que cada vez va cogiendo más peso en el propio hospital militar. Por lo tanto, lo que se trata es de ir uniendo paulatinamente este centro. Tenemos otro, como bien saben, en León. Se está trabajando para la unificación de todo lo que es la actividad informática, teniendo en cuenta el crecimiento y el desarrollo que va teniendo en este momento toda la actividad asistencial. Sí, me gustaría saber qué análisis se ha hecho el Consejo de Gobierno respecto a los presupuestos generales del Estado que se han presentado. Hombre, la valoración de los presupuestos generales del Estado, de momento, eso lo podemos decir que son del Estado y deben ser de todo el país. Y eso es lo primero que tenemos que decir, que valoramos muy positivamente el hecho de que el Gobierno de la Nación haya dado este paso y avance hacia la posibilidad de que España tenga unos presupuestos para el año 2018. Como bien sabe, ahora lo que es importante, lo que es imprescindible es que tengan esa aprobación y que tengan el refrendo en las Cortes Generales, en los cuales es prácticamente imposible. Es cierto que hay poca información. Hasta que no lleguen al Congreso no tenemos información suficiente ni de inversiones, ni infraestructuras, como para hacer la valoración a fondo. Pero no es menos cierto que lo que se desprende de lo que conocemos no puede ser más que positivo. Vemos cómo se avanza en todo lo que es la subida de pensiones mínimas por encima del 3%. Bajan impuestos a las rentas más bajas, nuevas deducciones a familias. Algunas de ellas ya las tenemos en Castilla y León, como bien conocen ustedes. Se revisa la previsión de crecimiento del PIB respecto a la previsión que había en octubre. Se plantean reducciones de la tasa de paro importantes. Desde luego, en Castilla y León ya estamos por debajo en esa tasa de paro, como ustedes saben, del 15% que se plantea e incluso nuestra previsión es llegar al 12,2%. Por lo tanto, es positivo también. Y las medidas de recaudación, aunque no sabemos todavía cuánto llegará a las comunidades autónomas, nos parece muy positivo el que se hable de apoyar a los funcionarios. Lo ha pedido Castilla y León. Queremos que se incremente y que los funcionarios públicos que están atendiendo los servicios esenciales tengan ese reconocimiento, teniendo en cuenta que fueron damnificados especialmente en el momento de la crisis. Por lo tanto, tanto por el apoyo social que demuestran estos presupuestos, el compromiso social que demuestra el Gobierno de la Nación, teniendo en cuenta las subidas a los funcionarios, las subidas de las pensiones, las reducciones impositivas a las rentas más bajas, es decir, el apoyo a quienes más lo necesitan, no podemos más que hacer una valoración absolutamente positiva de estos presupuestos. Insisto que tendremos que tener aún más información para saber de ese aumento de los 4.000 millones de euros de financiación a las comunidades autónomas, qué parte le corresponde a Castilla y León. Y también hacer un análisis más pormenorizado de las medidas que se plantean de esos dos nuevos cheques, el relativo a la natalidad o el relativo a las guarderías, sobre los que tenemos información genérica y en los que también Castilla y León ya tiene deducciones, por lo tanto, hay que analizarlos con más detalle. Pero lo fundamental es que estos presupuestos lleguen a ser los presupuestos del Estado, lleguen a ser los presupuestos que permitan a Castilla y León recibir las entregas a cuenta que estaban comprometidas y no tener ningún tipo de reducción. Por lo tanto, yo lo que pediría es que los grupos que lo tienen que apoyar, si apoyan la subida de salario de los funcionarios, si apoyan la subida de las pensiones, si apoyan las deducciones fiscales, si apoyan el que haya mayor inversión incluso en dependencia o estas propuestas hacia la natalidad y luchar contra la despoblación, apoyen los presupuestos en las Cortes Generales. Hablaba de la subida salarial de los funcionarios. ¿La Junta de Castilla y León ha recibido algún tipo de requerimiento del Gobierno central, como le ha ocurrido al País Vasco, de poder denunciar los presupuestos de Castilla y León por incluir una subida salarial a los trabajadores públicos de la Junta? No, no, porque, entre otras cosas, la Junta de Castilla y León lo que hace es subir los presupuestos a los funcionarios, recoger en los presupuestos de la comunidad autónoma lo que está previsto en los presupuestos de la Junta de Castilla y León y acompañado con la subida salarial que se plantea en los presupuestos generales del Estado. De hecho, está planteada una subida del 1,5%, si ustedes recuerdan, la Junta de Castilla y León en los presupuestos ha presupuestado ese 1,5% de subida. En este momento, los presupuestos del Estado plantean una subida del 1,75% y, por lo tanto, ajustaremos la subida al 1,75%. Tendremos que ver esa financiación, cómo se recoge en ese incremento de los 4.000 millones que se plantea que va a llegar a las comunidades autónomas. SEÑORA PRESIDENTA. Una vez que se ha conocido el incumplimiento del déficit, parece que puede aceptar a la hora de sacar algún tipo de plazas, no para servicios esenciales, según apunta el Gobierno. ¿Qué consecuencias, en todo caso, puede tener en no haber cumplido con el déficit y a la hora también incluso presupuestaria? Bueno, yo creo que lo que se plantea en la normativa, que, insisto, hay que verlo todavía con más detalle, es que hay que cumplir la regla de gasto, la deuda, el déficit. O sea, que hay un montón de requerimientos y hay que ver cuántas comunidades autónomas tenemos capacidad de cumplir los tres. Pero, a partir de ahí, sí que hay un margen de crecimiento que está previsto también en la norma. Y que, además, todas estas cuestiones habrá que analizarlas en lo que son las conferencias sectoriales de cada una de las materias. Por lo tanto, lo importante es que el primer paso se ha dado y es que el Gobierno de la Nación aprobó en Consejo de Ministros el proyecto de presupuestos generales del Estado. El siguiente debe ser que se apruebe en las Cortes Generales y, a partir de ahí, ir desarrollando las diferentes medidas que se plantean en cuestiones ya técnicas y de detalle. A la hora de aplicar la tasa de reposición para poder sacar plazas de empleo público no van a afectar a los servicios esenciales, pero el incumplimiento del déficit sí que va a afectar a la hora de llegar al 100% de la tasa de reposición en otro tipo de servicios. Entonces, no sé si esto a qué va a afectar y qué va a afectar. No es solo el déficit. Es el déficit, es la regla de gasto y es la deuda. Hoy salen los datos de deuda que luego les entregaremos. Y Castilla y León ha cumplido con el objetivo de deuda. Es la octava comunidad autónoma mejor posicionada. Por lo tanto, hay que esperar a ver el detalle y el desarrollo de las conferencias sectoriales y del contenido. Y ver en qué porcentaje se pueden ir incrementando, teniendo en cuenta que, además, la oferta de este año se convocará… En este momento estamos ejecutando y se están convocando las plazas que derivan de la oferta de empleo público del año anterior. Por lo tanto, hay que seguir trabajando sin ningún tipo de inconveniente. Y, desde luego, el objetivo de déficit se ha cumplido por un motivo más que justificado. Y es que ha hecho falta más presupuesto en Castilla y León para cumplir lo que son los servicios básicos esenciales. Es decir, algo que venimos denunciando sistemáticamente. Ese traje a medida que parece que el PSOE diseñó en su momento ha sido estrecho desde el primer momento. Y lo es aún más en un momento en que crece la actividad asistencial. Sanidad ha necesitado 500 millones de euros más de los inicialmente previstos. Y la Junta de Castilla y León siempre ha priorizado y siempre priorizará la atención a las personas sobre el cumplimiento del objetivo de déficit. Y sobre cualquier otra cuestión económica o política. En este momento había ya un déficit de 300 millones de euros solamente de las transferencias del Estado para cubrir los servicios esenciales. Ha habido un incremento de gasto necesario por sanidad exclusivamente de 500 millones de euros más. Por lo tanto, ha habido que gastarlo y se ha gastado porque es una obligación y un compromiso con los ciudadanos el atender sus necesidades y especialmente las necesidades sanitarias. Teniendo en cuenta, además, que esto deja en evidencia que el sistema está infrafinanciado. Castilla y León, en alguna ocasión hemos tenido que leer, como ustedes saben, que es una de las comunidades autónomas sobrefinanciadas. Pues está claro que para nada, que somos rigurosos en el cumplimiento presupuestario, que somos rigurosos en la gestión económica. Pero que, ante una situación en la que hay que atender a los ciudadanos y se necesita más presupuesto en sanidad, nuestro primer compromiso son los ciudadanos. El incumplimiento del déficit, además de la necesidad de elaborar un plan económico y financiero, no sé si puede dificultar a la hora de Castilla y León optar al Fondo de Facilidad Financiera, que en los últimos años sí que nos hemos adherido a él. Bueno, habrá que ir viendo cómo se desarrolla este año el fondo. O sea, hasta que no veamos condicionantes tampoco se puede valorar. Hombre, lo que no sería de recibo es haber tenido superávit, como han tenido algunas comunidades autónomas, en el que los parámetros, cuando luego los ciudadanos evalúan el sistema sanitario, el sistema de servicios sociales o el sistema educativo, distan bastante de los de Castilla y León. Yo no sé qué se puede interpretar en unas circunstancias de estas, ¿no?, que esté sobrando dinero, que haya superávit en la comunidad autónoma y resulta que tienen parámetros de atención a sus ciudadanos muy por debajo de los que tiene la nuestra. Desde luego, creo que es un ejercicio de responsabilidad política y de gestión económica el atender a los ciudadanos dentro de los criterios económicos que se marcan y, teniendo en cuenta que hay un déficit de financiación, aprovechar el que se puede tener financiación y podemos tener financiación en los mercados para atender a nuestros ciudadanos. Pero sí resulta llamativo que sea la única comunidad, salvo Murcia, que incumple el déficit muy por encima de lo previsto y, además, obtiene peor resultado que el año pasado. Todos prestan, todas las comunidades tienen que prestar servicios y tendrán problemas con la sanidad, imagino. Bueno, quizá el sistema sanitario y los parámetros de calidad del sistema sanitario de Castilla y León son los que marcan la diferencia, evidentemente. Los parámetros de educación en Castilla y León no tienen mucho que ver con los que hay en otras comunidades autónomas. Nadie tiene escuelas abiertas para cuatro alumnos, nadie tiene consultorios locales, ninguna comunidad autónoma tiene consultorios locales para una población de 50 habitantes. Castilla y León los tiene. El coste de la prestación de estos servicios es muy diferente. Aún así, entendemos que, lógicamente, este incremento de las entregas a cuenta que viene derivada de los nuevos presupuestos va a ayudar a cubrir esa diferencia entre los 300 millones de euros que no se habían cubierto ya en su momento y lo que necesita Castilla y León. Está claro que, cuando hace falta financiación, el año pasado necesitamos un presupuesto para cuestiones del campo. Ha habido un problema con la sequía en una de las principales áreas de actividad en Castilla y León. Bueno, se han dado unas circunstancias que quizá en otras comunidades autónomas no se habían dado. Les puedo recordar que ninguna comunidad autónoma sacó un plan para ayudar al sector primario, como lo hizo Castilla y León. Bueno, pues las derivas fueron las que fueron y hubo que gastarse. Lo que nadie duda es que la gestión presupuestaria de la Junta de Castilla y León es absolutamente rigurosa. Y solo hay un hecho diferencial y un hecho que puede justificar y que debe justificar esto, y es que haya necesidad de atender a nuestros ciudadanos y que, además, sea y está justificado fundamentalmente en sanidad. Sí, pero durante el ejercicio pasado en sanidad no sé si hubo algo excepcional que provocó este incremento porque los estándares de calidad se han cumplido todos los años y el déficit se ha cumplido todos los años. Ahora usted apunta a la sequía que puede ser algo excepcional. No sé si ha habido… La sanidad incorporó algunas moléculas que denominan los propios profesionales sanitarios determinadas patologías que supusieron un coste también muy importante en el sistema sanitario. Sí. No obstante, llama la atención que durante todo el año, hasta noviembre incluido, ustedes confirmaron que se iba a cumplir el objetivo de déficit y las cifras así parecían apuntarlo. ¿Qué pasó en diciembre para que todo esto no fuera posible? Bueno, pues que el presupuesto el año pasado… Tuvimos presupuesto en el mes de julio, recordarán ustedes. Por lo tanto, se empezó la ejecución bastante más tarde y el culmen de la ejecución vino en los últimos meses del año. Cuando se ha podido hacer análisis ha sido después, lógicamente. Esta es una de las consecuencias de que no se apoyen los presupuestos por parte de quien los tiene que aprobar en su momento y de que estemos aprobando presupuestos a mitad del año siguiente. Las previsiones se pueden hacer mejor si el presupuesto se empieza a ejecutar desde el 1 de enero, que sí ejecutamos a partir del mes de agosto. Sin ninguna duda. Sí, buenos días. Ayer hemos conocido dictámenes en torno al caso de la Perla Negra. ¿Qué valoración tienen ustedes? Pues, mire, yo lo que le puedo decir es que respetamos absolutamente las decisiones de la justicia. Cuando nos vienen bien y cuando no nos vienen bien, cuando van en un sentido y cuando van en otro, la justicia decide y hay que respetarla y no inferir en ningún caso. Es lo que venimos haciendo y manteniendo durante todo este periodo. Si bien es cierto que este sobreseguimiento se ha pedido en dos ocasiones por parte de la Junta de Castilla y León, porque entendíamos que correspondía y que no, tal y como establece exactamente el auto que hemos conocido ayer, estas personas no tenían prácticamente actividad, no habían conocido las causas que se están investigando. El juez en este momento ha determinado que se pueda sobreseer, que estas personas salen del proceso, incluso que no se descarta el que las que se mantienen también puedan descartarse o habilitarse los sobreseguimientos correspondientes. Lo que debemos es respetar la acción de la justicia, siempre y en todo momento. Es cierto que hay muchas personas que han estado tres años, tres años y es mucho tiempo, pendientes de este procedimiento. Lo que se ha demostrado de forma clara y evidente es que no han tenido participación ni tenían capacidad de decisión, lo mismo que veníamos defendiendo. Quizá mayor brevedad para evitar el sufrimiento de tantas personas pudiera ser importante en estos casos. ¿Les preocupa que continúe un alto cargo de la Junta en la lista? No, en ningún caso. Estas personas, por seguridad y por garantías, el juez ha determinado que vayan acompañadas de un letrado, que se les apoye jurídicamente sus declaraciones. No hay nada más. Por lo tanto, siguen de estas personas ese proceso. Incluso el propio auto determina, y se lo puedo leer textualmente, que no quiere decir que existan indicios para la imputación de los restantes investigados y que de un análisis posterior, tras la finalización de las investigaciones, se permitan nuevos descartes o nuevos sobreseguimientos. Por lo tanto, simplemente continúan las dirigencias, continúan el proceso de investigación. Y, como bien saben, nosotros estamos personados como Junta de Castilla y León, porque somos los primeros interesados en saber qué ocurre. Y estas personas, si podían aportar algo al procedimiento, esclarecerlo. El juez les ha citado con toda la normalidad. Yo quería preguntarle por ese aplazamiento de la entrada en vigor en Castilla y León de la normativa Nueva Sur de los Purines y sobre si podría tener alguna consecuencia en los beneficiarios de la PAC. No, en los beneficiarios de la PAC no tiene ninguna consecuencia. Vamos a ver, es una directiva europea, traspuesta en un decreto de orden nacional, en el que se establece la posibilidad de que las comunidades autónomas establezcamos razonablemente un aplazamiento para su puesta en marcha, para su cumplimiento completo. Ese aplazamiento, desde Castilla y León, lo que se ha hecho es hacer una consulta al FEGA para garantizar que los criterios que rigen en la regulación, en la orden, cumplen los requisitos del FEGA, es decir, no va a afectar a la PAC, efectivamente, y que tenemos esa capacidad suficiente para regular. Lo que se establece es que, a partir de enero del 2019, hay determinadas prácticas que no se pueden llevar a cabo, y es el esparcimiento aéreo de los purines, que es lo fundamental, y que el resto, para permitir la adaptación de la maquinaria, se irá, a partir de ese momento, activando. Por lo tanto, el plazo en el que se tarde, por parte de los agricultores y ganaderos, en hacer la adaptación de la maquinaria, que, por otro lado, va a ir acompañada de financiación estatal para adaptar la maquinaria en la medida de lo necesario. Pero tampoco hay un cambio sustancial en los procedimientos. Lo que es cierto es que es necesario avanzar para reducir la contaminación de purines y reducir el impacto ambiental que tienen los purines en este momento. Sí, en torno a la PAC, ahora que lo dice usted, ¿qué opinión tiene sobre la polémica que se ha suscitado por las ayudas a mayores de 65 años o agricultores más jóvenes? Bueno, no es una polémica sencilla ni un tema sencillo como para explicar en la rueda de prensa. Además, esta comunidad autónoma parte de un documento de comunidad, un posicionamiento común, en el que se recoge precisamente este posicionamiento. El documento avalado por todos los grupos políticos, las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas. Por lo tanto, lo único que tengo que decir es que es necesario que haya instrumentos que permitan el relevo generacional. ¿Qué instrumentos deben permitir el relevo generacional? Habrá que analizarlo con criterio y habrá que analizarlo a nivel europeo, que es donde se dirigen este tipo de circunstancias. Desde luego, Castilla y León no va a hacer planteamientos diferentes a los que tengan otras comunidades autónomas, porque estaríamos perjudicando a nuestros agricultores. ¿Nos parezca lógico o nos parezca ilógico el que estén percibiendo la PAC? En este momento ha habido unas cotizaciones asociadas realmente a la previsión de que van a percibir PAC las personas mayores de 65 años. Por lo tanto, habrá que analizar la situación a nivel europeo, analizar qué instrumentos pueden permitir el relevo generacional. Posiblemente, el apoyo a las jubilaciones pueda ser uno de ellos, pero no exclusivamente. Bueno, pues es un tema muy complicado en el que, como comunidad autónoma, insisto, partidos políticos, organizaciones agrarias y cooperativas, lo que hemos planteado es quiénes queremos que sean los beneficiarios, principal y prioritariamente agricultores y personas que viven de la actividad agraria, y que queremos que haya un relevo generacional y un planteamiento de estas características. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias y buena Semana Santa, que espero que sea por Castilla y León y visitando las magníficas procesiones y celebraciones que tenemos a lo largo y ancho de toda la comunidad. Gracias por ver el video.